Hola gente, ¿cómo va? Soy el hombre, un bife, sí señor, un bife por ahora, por eso tengo esta figura redonda, jajaja, muy bien, bueno, para los que no me conocen, yo soy Saitama, sí señor, de el hombre, un golpe, o One Punch Man, del anime este que está tan popular y tan famoso, pero ¿qué pasa? A mí los monstruos no me hacen el aguante, no me hacen el aguante, un solo golpe los mato y me aburro, me aburro, soy un superhéroe que me aburro, entonces yo tengo ganas de... mantenerme en forma y poder pegar más golpes, más piña, y la única manera que encontré para hacerlo es a través de la realidad virtual, porque me hace el aguante, porque tiro un golpe y no se rompe nada, ¿entendés? Así que vamos a estar probando el Boss VR y mantenerlos un poquito en forma, ya que mato los monstruos de un solo golpe, claro, no hago ni ejercicio ya, imagínense, le entro a los bife y mirá como quedo, todo redondo, así que, sin más vuelta, vamos a estar probando el Boss VR. Muy bien gente, antes que nada, recuerden suscribirse, darle like, compartir, muchísimas gracias a la gente que ayuda al canal, con sus donaciones, y siendo miembro, y obviamente compartiendo y suscribiéndose. Recuerden unirse al grupo de los Warriors, así se enteran de cuando salen directos, y cuando salen videos nuevos, y aparte ahí podemos debatir, hablar, y todo eso, como corresponde. Gracias FitXR por darme la clave para PlayStation 4. Eh, lo digo en castellano mejor, ¿no? Sí. Muchísimas gracias a la gente de FitXR por pasarme el juego para poder probarlo y mostrárselos a ustedes, sí señor, y está muy bueno porque sirve, está entretenido, es divertido, es dinámico, y es una buena manera de hacer ejercicio y salir un poquitito del teclado, y hagan un poquito de actividad física sin dejar de jugar un videojuego, así que está bueno eso gente, eh, está muy lindo. Y como a mí no me gustan los juegos de baile, este viene justamente como piña. ¿Entendés? Muy bien, acá estamos, sí señor, con el casco de realidad virtual, y estamos en el Box VR, como pueden ver ahí arriba, y estamos adentro del gimnasio, ahí podemos ver. Me hace acordar a Genos, así medio pu... Ah, mirá acá tenemos la banda de los Power Rangers, sí señor. Bueno, muy bien, acá estamos, y acá podemos hacer un montón de cosas, sí señor. Vamos primero a los perfiles, vos tenés tu perfil, donde vos ponés tu peso, tu altura y toda tu cosa. Esto es como una especie de juego de entrenamiento real, así que todo esto sirve. Muy bien, muy bien, bueno, acá tenemos diversas cosas. Tenemos para jugar contra otras jugadores y cosas en línea, que esto no lo vamos a hacer. Por ahora vamos a iniciar con las clases, y como iniciamos primero con una de principiante, para ver más o menos qué tal estamos físicamente en estados para jugar la Cossacks. Así que vamos a arrancar con el más difícil de los de beginner. Muy bien, pues acá podemos elegir el tipo de gimnasio que queremos hacer las pruebas de ejercicio, y después ya van a ver la mecánica del juego, que es muy simple. Muy bien, nos ponemos en posición, acá te dice ponete en la posición de guardia, y acá tenemos los guantes de boxeo, sí señor. Y acá arranca la música, que está re fuerte. ¡Pum! ¡Toma! ¡Wa-Punch! ¡Toma! ¡Wa-Punch! ¡Sí señor! ¡Wa-Punch! ¡Sí señor! ¡Wa-Punch! 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 ¡Punch! 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 ¡Ja! ¡Punch! 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 ¡Ja! ¡Punch! ¡Punch! ¡Chulo! ¡De Pinfie! Pero no importa, abajo que se puede, sí señor. Vos tenés que ir esquivando las barras, y si la marca aparece abajo, le tenés que pegar de abajo. Si aparece de costado, le tenés que pegar de costado. Le pinfie de dos, eh. ¡Pum! ¡Ja! ¡Pum! ¡Ja! ¡Pum! ¡Muy bien! ¡Ja! 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 ¡Dip! ¡Punch! DC! ¡Punch! vamos los pibes esto tenes que calcularle el movimiento a papel justo cuando te llega si señor, ahí tenes corrudo, para lo que se puede y ahora estoy pegando más piña y acá lo cubrimos, se pegamos, lo cubrimos, se pegamos, viene a la de abajo, viene a la de abajo no importa, vamos bien, vamos bien si señor, si señor, toma y así uno entra en estado para matar a todos los monstruos queda un minuto eh, quedamos 21 calorías vos imaginate si entras una hora por día esto te podes comer 3 asados juntos ahí esta muy bien, nos quedamos todos, somos una máquina de bolsillo papá mira, si no haces el movimiento, pueden ver que no puedo hacer trampa ven, tenes que hacer el movimiento eh, ojito, ojito ahí yo les estoy mostrando un poquitito como esto una máquina juan punch, si señor como pueden ver, bueno pueden tirar más piña, así que está bueno esto para ser bien paso, nos ponemos en forma para que, para poder hacer el mejor héroe de todo el universo en el mejor estado físico vamos a probar otro pero más complicado eh muy bien, muy bien, muy bien bueno, ya hemos hecho la primera clase vieron que era lindo, les mostré como era la mecánica ahora vamos a ir a algo un poquito más difícil si señor, a una clase de 7 minutos es darle duro y pajero eh así como correspondo le one punch man vamos a darle al punch al slide o sea pegarle y deslizarse eh y van a ver que este es un poquito más complicado y más largo y te hace cambiar también de guardia así que vamos a ir cambiando de guardia y luego al final de esta pequeña clase vamos a proceder a hacer un desafío que les voy a comentar así que por eso es muy importante que se suscriban y que le den like así que vamos a darle al punch al slide eh, vamos a ir acá al espacio exterior ya arranca muy bien vamos eh piña piña gancho esquivo gancho esquivo gancho esquivo gancho esquivo gancho esquivo Gancho esquivo Weird gancho me agacho uppercut 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 me agacho muy bien el últimoっ ahi esta vamos a ver el siguiente pum si señor, si señor, si señor, muy bien, vieron, vamos que se puede, ahora se hace empezar por nada complicado muy bien uppercut, si señor, cruzado, si señor, vamos los pibes, ahí está, uppercut, uppercut, le pimpié uppercut, me agacho, uppercut, me agacho, uppercut me agacho uppercut, me agacho, uppercut, me agacho, uppercut vale que un peloto, pero está muy bueno eh, se siente, se siente, vamos, vamos que se puede si señor, muy bien, vamos que quedan 6 minutos eh no te puedes creer con nada eh, puede mirar para el pasado todo, pero no importa nada, ahí está pum 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 muy bien, y este, es nivel medio eh, es rutina de 40 minutos, cambio de guardia, si señor, y ahora revés eh iesz, esto vibra cuando le pegás, sentís el impacto, obviamente no tenía resistencia pero si sentís el impacto mirá, esta seguilla de ganchos uy, qué mal casi, casi este me quedó medio chueco ahí está quedó medio raro a ver, ahí está ahí está, se quedó quedó medio raro, ahí casi puede ahí está le perdí el timing a la mano derecha y bueno, es mi mano mala ahí volvemos, sí señor, son dos cambios de guardia vamos que se puede Juan Puyman, ya bajamos 50 calorías con el anterior vamos al pie vamos venga 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 obviamente la música y el ritmo ayuda muchísimo muy bien ya me veo alguno que tiene que hacer una seguidilla ahí, papapapá más adelante lo vamos a estar haciendo, eh, sí señor vamos vamos hay que respirar, es importante la respiración, eh vamos vamos que se puede vamos que se puede sí señor que bueno que bueno que bueno una vez ahí está, tomamos la capa último cambio vamos que se puede acá acá tengo mal los uppercuts de este lado tengo que corregir eso vamos 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 muy bien, eh uno dos uno uno dos uno uno dos un solo uno un otro dos dos Ahí te ves Esto es como hacer sombras, gente Está bueno Uno, dos, vamos Señor Está bueno, te quedan los brazos después de esto, ¿no? Espero no te le das Juan, fuch, mal 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 ¡Sí, señor! ¡Vamos, que se mueve! ¡Un minuto y medio queda! ¡Campeón del universo de Bohr! ¡Sí, señor! Y ustedes decían ¡Eh, me está bueno, no hace ejercicio! No Juan fuch, mal, no hace ejercicio Ahí está, papá Ahí está Último cambio de guardia Ahí estamos Respiramos Y sigue ¡Upercute! ¡Upercute! ¡Sí, señor! ¡Vamos! En la parte de pista que va a ser rápida ¡Eh! Señor ¡Sí, señor! ¡Vamos! ¡Que se puede! ¡Vamos! 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 ¡Vamos los pibres! ¡Vamos los pibres! Juan Poonman campeón del universo Racha más larga de 367 golpes ¡Uuuh! ¡Pero vamos bien! ¡Vamos bien! ¡Vamos las pibes! ¡Y bueno gente! Si señor, acá les ha demostrado Juan Poonman, el hombre un bife, el tío golpetazo de que se puede ¿Se puede? ¿Vieron? ¿Vieron? Les pifiamos un par de golpes por una falta de sincronismo y fuera de estado, porque estoy acostumbrado a pedir un solo golpe muchachos Pero bueno, yo les voy a proponer una cosa a partir del día de mañana o sea, a partir del día jueves Vamos a estar haciendo una hora a la mañana entre las 7 y las 10 de la mañana más o menos en ese rango horario Hoy voy a estar haciendo un directo para que vean que no hago trampa haciendo una hora de ejercicio por día Salvo cuando tengo eventos y todo eso que no voy a estar y no lo puedo hacer que va a ser este domingo Vamos a hacerlo una semana y vamos a ver el resultado Hoy me pesé, estoy 110 kilos, aproximadamente con ropa ponida Así que serán 109 kilos Ponele 108 kilos con las zapatillas y los pantalones y los huevos Así que bueno, vamos a ver el resultado en una semana ¿Eh? Me van a ver cansado Me van a ver respirado Me van a ver chivando Pero vamos a ver los resultados que rinde esto Yo no estoy buscando bajar de peso igualmente Yo estoy buscando ganar resistencia y oxígeno y toda esa cosa, oxigenar los músculos para estar en mejor estado físico sin necesidad de bajar el peso Porque mi panza no me molesta Pero ganar un poquito de resistencia está bueno Así que si me ayudan y quieren Dejen su like, dejen su comentario Recuerden suscribirse, darle like, compartir Y nos vemos en otro video de este canal Que es One Punch Games No, Metro Barrio Games Si señor Como se estaba hoy ¡Vamos los pibes! ¡Suscríbete al canal!